Llega a ustedes por cortesía de Car Factory Outlet. Y hoy festejamos la independencia de nuestros hermanos uruguayos con la visita de un músico conocido como el titán del violín. Nos honra con su visita hoy, ganador de cuatro premios Grammy. El aplauso para el maestro Federico Britos. Maestro, un gusto estar contigo. Por favor, gracias por acompañarnos. Un gusto por la efeméride de Uruguay, un 183 aniversario de la declaratoria de la independencia. ¿Qué significa para un uruguayo la celebración de este día? Bueno, mucho porque fue la declaratoria en un momento bastante difícil de la vida de los orientales. En aquel momento era la banda oriental entre Brasil y Argentina, nuestros actuales hermanos. En aquella época había ciertas disputas, pero con la declaratoria de la independencia se abrió el camino hacia la independencia. Que hoy conmemoramos, es muy importante, 183 años. Hoy sigue habiendo algún tipo de disputa, ¿no? Sobre todo cuando hay un balón de fútbol de por medio. Eso siempre. Entre Brasil, Argentina y Uruguay, cuando hay un balón de fútbol de por medio siempre. Eso siempre. Pero ahí hay una muy buena relación. Sin duda. Y muchos lazos culturales y naturalmente. Háblenos un poco de lo que vamos a escuchar ahora a nivel de música. Y le pregunto esto porque hace una o dos semanas tuvimos la visita de Rubén Rada. Gran artista. Gran artista también. Y estuvimos hablando acerca del candombe y el candombé. Es verdad. El candombe es un género musical afro-uruguayo. Exactamente. Que vino con la colonia uruguaya hace muchos años y que se quedó. Sigue con un alto porcentaje de representación en Uruguay. ¿Cuándo se baila o cuándo se utiliza el candombe en Uruguay? Ahora durante todo el año. Hace algunos años solamente en los carnavales del mes de febrero, que son largos carnavales. Uno de los carnavales más largos que hay en el mundo, donde salen las corparsas por el barrio Palermo. Salen las llamadas. Grupos de 40, 50 tamborileros tocando ese ritmo por las calles. Es un ritmo muy sobrecogedor que le llama la atención a mucha gente. Lamentablemente todavía no tan divulgado a nivel mundial. Y las señoras que están con nosotros son tamborileros. Tamborileros. Son tres tambores diferentes. Sí. Tres tambores. El repique. ¿Cómo suele el repique? El chico. Ah, muy bien, gracias. Gustavo. Gustavo. Gustavo no ve con el sombrero. El chico. El chico. Que es más agudo. ¿Y? Ivanovich. El nombre de Ivanovich. Y el piano. Un poquito más grande, más grave. Eso más grave. Y ahora vamos a escuchar cómo suenan en conjunto, pero acompañado por su violín y su talento. No, pero ahora dentro de unos minuticos primero hablemos de lo que son. Mucho emoción. Qué honor. Qué honor. Cuatro premios Grammy. Perdona eso. ¿Ah? Cindy y Silva. Ah, Cindy, perdón. Después se enojan conmigo. Sí, bueno, claro. En Uruguay no se puede tener problemas ni con los jugadores de fútbol ni con los tamborileros. Y hoy no queremos tener... No, y hoy con los tamborileros. Hoy con los tamborileros no, que estamos en fiesta de celebración para Uruguay hoy. Muchas gracias. Cuatro premios Grammy, ¿no? A parte, todo lo que ha sido su carrera, su talento, la gran cantidad de artistas que han compartido con usted también. Esto es único. Qué honor que nos hace tener aquí. Dos con Cachao, el maestro de Cachao, que la que tal que me te falleció. Uno con Bebo Valdés. ¿Qué tal? Lágrimas negras. ¿Qué tal? Con Diego El Sigala y con Bebo. Y otro con Charlie Hayden, aquel disco famoso de boleros, de nombre Nocturno. Maestro, nos honra hoy con su presencia aquí en el programa. Muchas gracias. Quería aclararse a ti, al público, que es lo que hablamos del candomblé, que muchas veces se confunde el candomblé con el candomblé. El candomblé es de Brasil. También empezó siendo como un acto religioso, igual que el candomblé en Uruguay. Pero es absolutamente diferente. Tiene origen africano. Y hoy vamos con el candomblé. Candomblé. Simplemente que es de Uruguay, realmente, junto con otras... Bueno, lo presentamos, maestro. Como el tango, como el pericón nacional, como otras cosas. Es un candomblé de dos autores muy conocidos en Uruguay. Uno es Luis Pasqué, un gran compositor. Se llama Jum Bambá el candomblé. Y de mi padre, Alberto Brito. Jum Bambá. Qué belleza. Antes de presentarlo, maestro, le voy a decir algo. Pues imagino que el candomblé, como una celebración también que comenzó con el carnaval, es para bailar, para disfrutar. Y quiero hablar un poquitico acerca del baile, ¿le parece? ¿Cómo no? Me permite un instante para hablarle a ustedes acerca de música y baile, porque en solo instantes vamos a disfrutar de esto sobre nuestro escenario. Pero también muy pronto vamos a ser inundados por los movimientos y el ritmo de los bailadores que vengan a participar de nuestro próximo Minuto de Fama. ¿Usted quiere participar de esta fiesta? Ahí está la información. Regresa en octubre el concurso más exitoso. El que todos quieren volver a ver. El Minuto de Fama Baile. Nuevos concursantes. Nueva oportunidad de brillar en la competencia que Miami prefiere. Siente el ritmo. La música. El entusiasmo. Trae tu pareja. Ven a ganar este Minuto de Fama Baile. Así es, ven para que participes en nuestro Minuto de Fama Baile. ¿Qué te parece, señor Clorofilo? Tenemos al maestro Brito listo para festejar la independencia de Uruguay con un candombe. Pero les voy a decir algo. Al regresar de la pausa, comienzan las presentaciones en el Minuto de Fama Kids. Así que presten mucha atención a cada una de las pequeñas estrellas que debutan esta tarde, para que después pueda participar con su voto, con la elección y en la elección del ganador. Adelante con la música y la fiesta. Felicidades a nuestros hermanos uruguayos. Con ustedes el maestro uruguayo Federico Britos. Gracias. Felicidades a nuestros hermanos uruguayos. Felicidades a nuestros hermanos uruguayos. Luzes un hermano uruguayos. Lecuboo de Futura. La música y la fiesta. Fama a las caractות uruguayos. Valada con la comida y la fiesta. Supercalculoجpress. Tan, si alguien que se aplica bien la música, Un hermano uruguayos. E uno que se aplica bien la música sur등 la música y la ? Quiero que se aplique la música y la música. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.